Ya, ya estamos en vivo. ¡Ay, vivo! Ya son los tres. Son los tres en punto. Ah, y nosotros no vamos a tener que vamos a la mesa. ¿Cuáles globo? Por eso te pregunten. De todos, de todos. Ah, bueno, ahí tenemos, ahí tenemos. Sí, hay colo, tenlo. Casi no hay el robo. Ah, lo revivo. Buenas, buenas, señores, señores. Yo veo muy pocas personas conectadas. Feliz y bendecida tarde. Hoy, 15 de junio, ¿verdad? 15 de junio, que hoy vamos a estar compartiendo, señores. Señores, vamos a ver quién se va a conectar conmigo. Vamos a ir a empezar a llamar, señores. Ok, vamos, porque yo soy el agasajado. Mira, yo voy a celebrar. Vamos a ver quién se conecta conmigo. Señores, está bien, no tengo conexión. Dios mío, déjame llamar a un amigo allá, en una tienda que está allá en Venezuela. No, no. Sonia, ¿dónde está? Mi amigo. No, mi amigo está allá en Miami. Ya va. Conéctate, que ya estoy en live. Estoy aquí en República Dominicana. Por favor. ¿Sí? Ok, listo, listo, listo. Ya va. Aquí estoy, aquí estoy. Buenas, Madre. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Mira, Mateo, ante todo, antes de presentarnos, señores, vamos a hacer el compromiso como se debe. Yo quiero que las personas le manden ese avioncito a todos sus amigos. Señores, esto es una bendición. Y te hace a todo el mundo. Esta marca nos está ayudando a que muchas personas en el mundo de la decoración, en el mundo del party planner, de event planner, wedding planner, de todo, porque con Globo se hacen, señores, hasta matrimonio, hasta divorcios, de todo. O sea, ojo, no es el caso de aquí. Digo que se va a divorciar a Mateo. No, todavía no. ¿Ok? Bueno, Mateo, ¿cómo estás tú? Bienvenido, bienvenido. Bien, bien, gracias. Bueno, primero que todo, bienvenidos a ti. Otra vez otro episodio, nuestra segunda parte de lo que lleva Valente Bay Morales en el Yamaha Live Adventure. Es un placer aprender de ti y un placer tener otra vez de nuevo. Así que muchas gracias, Pedro. Y más que todo, muchas gracias también a CC Valente RD, que es nuestro asociado en la República Dominicana. Es una historia muy bonita porque ellos empiezan siendo CC Accesorios, que es una tienda de productos de cabello. Pero al ver que la incluiste a los globos recio, ellos también abrieron su cuenta de distribuidor de Yamaha en la República Dominicana. Así que le queremos dar unas gracias por tenernos hoy como host, CC Valente RD. CC Valente, señores, no estoy en Miami. Estoy en República Dominicana. Yo tengo muchos amigos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Morales de Valente Bay Morales, pero estoy en representación. Estoy en representación de CC Valente. Valente RD. Ajá. Así que muchísimas gracias para todos los que apenas se unen, pues nuestro segundo live con Valente Bay Morales. Este live quedará grabado en CC Valente RD también en nuestra cuenta de YouTube, Yamaha USA. Para los que quieren seguir a Valente Bay Morales, pueden seguirlo en su cuenta Valente Bay Morales. Así que, Pedro, démosle un poquito de tiempo. ¿Usted ya está preparado, sí o no? No, dale más tiempo. Ya yo tengo muchas cosas preparadas. Yo hoy estoy súper relajado. Me tengo que ir de viaje, pero yo dije, yo me voy a preparar antes de irme. Y bueno, yo siempre me gusta. Yo siempre trato de hacer algo pequeño. Bueno, esto no va a ser tan grande, pero yo quiero que las personas, ¿ok? Tomen mucho el concepto de lo que yo quiero hacer. Que con poco presupuesto, tú puedes hacer magia. Ok, guys. So, those of you who just are just joining, this is another Yamaha live adventure with Valente Bay Morales. Most of you have seen him already. He's already had one class in the previous, the first week. So, today, he would like to focus on how on a budget we could do magic. So, this is what we're going to do today. It's a little bit of a surprise. He's not, hasn't mentioned much yet, but we're just giving a couple more seconds so people can join. So, please invite anybody that you think might need some help or some, wants to get more knowledge with the balloons and, you know, decorations, especially Jamar Balloons, guys. So, Pedro, yo creo que podemos estar empezando. Hablamos un poco de lo que vamos a aprender hoy y de los colores que vamos a usar. Mateo, ya te tengo tu primer cliente. Puedes abrir el mensaje del directo que ya te tengo tu primer cliente desde aquí de República Dominicana, ¿ok? Sí. Así que, por favor, Angie, prepárate porque ya tienes tu primer cliente, otro cliente de República Dominicana. Recuerden que estos globos crean elasticidad y ellos llegan hasta donde tú quieras hacerlo porque son tan buenos que nos estamos extendiendo en el universo completo, ¿ok? Desde Rusia, desde allá de España, que tenemos mucha gente, en todos los continentes, Europa, América, Asia, todo, todo. Señores, tengo un buen contenido que se los voy a presentar en este momento. No voy a jugar dominó, señores. Tengo una amiga. Es una amiga de Barfield Balloons que va a estar acompañando a veces conmigo porque vamos a ir. Ponte por acá, Sonia. Ok. Mateo, los únicos globos que vamos a utilizar son los mejores de mercado. Mi compañía se llama Jamar. So, the first thing's first. The only balloons we're going to be using today are the one and only Jamar balloons. Ok. Para los que no me conocen y están llegando, yo soy Pedro Morales. Estoy en República Dominicana, por supuesto, con la cuenta de nuestros invitados de Jamar de CC Balloon, ¿ok? So, those of you who may not know me, I am Valenzuela Morales. I am representing today Jamar Associates in the Dominican Republic, says CC Balloons RD, which is Dominican Republic, in short. Ok. Mi propuesta del día de hoy se trata de realizar una decoración de bajo costo, pero con un buen, buenos acabados y una buena marca para representar una decoración, aunque no tengo muchos recursos para hacerlo de una forma muy, pero muy fina, pero va a quedar súper espectacular, delicada, vamos a colocar detalles en la mesa, voy a hacer una cortina de globos, ¿ok? La gente, me gustaría que, en el momento que vaya al otro escenario, las personas traten de concentrarse. Ahora, sigue. Voy a utilizar de la línea macarron de los números 5, 5 pulgadas. La mayoría de los globos que voy a utilizar no van a ser calibrados ninguno, ¿ok? La mayoría de los globos que voy a utilizar macarron de 5 pulgadas, eso es lo que voy a decir, porque es que se me pisó. Sí, sí. Sí. Ajá. La mayoría de los colores que voy a utilizar son 5-inch balloons. Eso es macarón style, como en este caso, es rose, y cosas así, así que es macarón themed. 5-inch. Voy a utilizar el mostazo, voy a utilizar el rosa, el baby pink, el aquamarín, también el mostazo. Sí. Así que, un poco de los colores. La idea es 0-35, ¿ok? El mostazo número 43. Así que vamos a utilizar 0-43 mustard. 0-7-10. Me olvidan mucho los... El rosa creo que es el 0-6. Es el único que me acuerdo. 0-7-10. Y el baby pink. Y el baby pink. A ver. Pedrito, dale un poquito más lento porque se me está cortando. Por favor. Ok, ok. Perfecto. Dale una vez más, un poquito más lento porque se le cortó. Aquamarín 0-50. So we're going to be using Aquamarine 0-50. And we're going to be using row 0-0-6. Five inches as well. Baby pink. El cual. Baby pink. Oh, we're going to be using the baby pink. Ajá. 0-7-3. Baby pink 0-73. Ok. That's the mustard 0-43. And it's also super important. Thank you, Mari. This is... None of these are going to be sized. They're just going to be very organic. And we're going to be working on the... Okay. 0-77. ¿Cuál? Okay. El mid-green. Que también. Yo estoy adicionando colores, Mateo. Porque pueden hacer de la línea de los macarrones lo que él quiera. Voy a adicionar el side-knit bean en pequeños. Cinco. Lo que más queremos es que se concentren con lo que se va a hacer y que utilicen una buena combinación. So, the main thing is to focus on what we're going to do and use a nice combination of colors. We're going to be using the Gemar Balloon Strips. Por supuesto, todos nuestros productos están en todas las supertiendas de Gemar, ¿ok? And of course, all these products could be found in any Gemar Associate stores. And we're going to be using High Shine. Correcto. Voy a utilizar un nylon Fishing Light de 30 libras, ¿sí? Ajá. 30 pound Fishing Light. Ok. Las personas que no tengan esta pueden utilizar esta, la que es la pompa manual. Those of you who do not have the legenda, we can use a manual pump. Ok. Ok, manos a la obra. Ok, voy a utilizar esta cinta que es de tela. Ok, vamos a, we're going to use a ribbon, that's a fabric. Ok. It's a little transparent. It's baby pink. Baby pink. Ok. Lo que yo voy a hacer, yo voy a hacer cortinas, una cortina de globos y un garland encima de la mesa para que sea como un centro de mesa, ¿sí? Ok, so we're going to be making a curtain with balloons and a garland that's going to be a nice centerpiece. Ok. Vamos a cortar, lo primero que vamos a hacer, vamos a inflar los globos y los globos, ninguno de los globos está calibrado, ¿ok? So the first thing we're going to do are we're going to inflate the balloons and know the balloons are sized, they are organic. Cortadores o tijeras importantes para todo decorador, ¿ok? So cutters or scissors are very important for any type of decorator, we always have them. Este es el clip nylon, ok. Ok. Ahora, yo voy a cortar mi cinta porque vamos a empezar a inflar los globos, ¿ok? Acá me dice que cuántos globos me dicen. ¿Cómo? ¿Cuántos globos aproximadamente vamos a inflar? Mira, vamos a utilizar un paquete de cada uno. Ya yo tengo adelantado la mayor parte de todo el procedimiento, pero con una bolsa de cada color está suficiente y creo que te va a sobrar, ¿ok? Ok. So, remember guys, this is an organic technique but the amount of balloons pretty much is an approximately of a bag per color and even then we might still have a little bit left over. So, let's keep that in mind. vamos a utilizar las dos pompas, la pompa manual y la esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy, los globos cinco pulgadas son a veces un poco complicados porque para llevarlos a su mínima expresión, ¿ok? hay que inflarlos un poco y volverlos a inflar para que ellos no les pase esto, que es muy normal, es muy normal cuando tú inflas un globo y te queda esto, ¿sí? Lo que simplemente tienes que hacer es apretar el globo y llevarlo y darle una vuelta y ya no tienes nada, ¿sí? es una gota que tiene y yo trato de que esa gota casi nunca se vea para que por estética del arreglo se vea lo más limpio que pueda. Es muy normal en los globos, ¿ok? This is something very normal, of course, it's just like, you know, when we're working downsizing balloons, it's just something that's gonna happen and that's what we need to prevent it. Those of you who are just joining right now, we're working on a centerpiece, a garland with a curtain with balloons. It's gonna be like, well, I'm not even sure what he's doing, we're all learning right now, but it's more or less like a curtain decoration with balloons and it's gonna be for a centerpiece. Ok, vamos a amarrar, vamos a entrelazar los globos porque voy a hacer cuartetos. De mis globos de cinco pulgadas, yo voy a hacer cuartetos y estos cuartetos, me gusta siempre que haya una diferencia de tamaño porque se va a ver más orgánico posible. no me gustan las cosas como muy rectas, hay que darle mucho movimiento, ok, y por eso les estoy viendo la diferencia para que vean que están muy similares y a veces no me gusta. Me gusta que sean uno más grande, diferentes calibraciones, no al ojo por ciento, ok. ok guys, super important tip, remember it's an organic technique and we're going to start making clutches of four. It's super important that we do not size this and as we go we should measure, we should look at the difference in sizes. We want to have different effects so like you see the rose will have like about roughly two inches, the aquamarine will have a three inches, a four inches, you know, you got to make it noticeable that they're different sizes. Ok. Ok. Para los que están empezando, porque hay muchos públicos, hay mucho público que está empezando, que está en República Dominicana, que está en otros países, señores, la mejor forma de hacer esto es en forma de X, por siempre manipulando su globo y que las manos sean la forma como usted le vaya a dar al globo, vea, rotándolo de una forma circular o en forma de X, de cruz, así, depende como usted lo tenga y entonces usted va a dar una vuelta y si usted desea para proteger más el globo le da una segunda y no necesitas apretar mucho los cuellos porque se te pueden romper porque ya al darle doble vuelta está súper protegido los cuellos. para los que se han convertido a los creadores o no o no de la forma la forma de tying el balón es en la forma de un X y lo que tenemos que hacer es un X y lo que tenemos un X y luego un X y luego simplemente un Knot no necesito hacer un Knot porque podríamos pop el balón Pero simplemente la técnica de X va a ayudarnos mucho más rápida y mucho más fácilmente. Ok, tengo mis dos duplas para formar un cuarteto. Simplemente no necesito darle mucha fuerza, sino que con las manos usted los va a rotar suavemente. Ok, ellos le pueden quedar. Puedes adicionar un elemento más. Ok, super rápido, chicos. Para hacer un clúster de cuatro, todo lo que tenemos que hacer es hacer dos duplas, que es que tie dos duplas juntos y que se hace el clúster de cuatro. Y si quieres, podemos añadirle un nuevo clúster, solo que se tie a la pieza. Ok. La primera sugerencia que les voy a hacer es que nunca me gustan que los cuellos, ojo, nunca me gustan que los cuellos se vean para esta ocasión. Y ya ustedes van a ver por qué les digo que esta ocasión que voy a hacer, no los necesito, pero para la otra sí. Ok, so for this occasion, I would like, I like, well, he likes to hide the necks of the balloons, all the mechanics behind it, and you're about to see why. Con mi cortador, yo corto todos los dos. We're going to cut with a balloon cutter or, you know, just any type of cutter. Señores, manden el avioncito que estamos esperando. Necesitamos llegar a 200 personas, por favor. Recuerden que es totalmente gratis, va a estar grabado para las personas que no pudieron estar desde temprano, pero después pueden aprovechar la oportunidad porque esto es un gran regalo de la gente, de llamar, de Fony Balloon, de llamar USA Principal, ok, para todas esas personas que quieren iniciar en este negocio. So guys, please share this live right now, those of you who may know someone that needs the help, needs a little bit more inspiration, this is the perfect time for them to join, so please share the live. Ok, ya tengo mi cinta de tela, ok, yo voy a dejar un remanente. Ok, le voy a dar vuelta a Mateo, pero no muy fuerte, simplemente es para conectar un poco con la cinta. Ok, so basically we're just going to wrap it around, but we're not going to be making a very strong knot, it's something that's very simple. Ok, no necesito saber qué distancia hay, es al ojo porciento de cada persona o al gusto de cada persona. So we don't need to measure the distance between the one balloon and the other one, well, the cluster, it just solely depends on your preference and what you're trying to do, but, and so there is no measurement. Right now we're working approximately two feet, or feet. Voy a entregar el globo con la cinta, ok? So it's just, you know, insert the ribbon through the cluster, the four or five, and it's as simple as that. No es hacerla por hacerlo, Mateo, porque tiene que tener como un balance. No es que voy a colocar los conches, voy a dejar que los cuellos se vean. Hay que tener un poco de tacto, hay que tener una sutileza para hacer este tipo de detalles, ok? Que no son tan costosos, pero pueden costar mucho. Eso era toda la clase, Mateo. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Creo que no se va a ayudar. No, nos vamos para el otro escenario que es donde tengo la mesa, ok? Ok. Ahora sí, vamos. Ok. Ahora vamos a ir a la siguiente escena de la decoración. Ok. Ahora, ustedes me dicen si se ve bien ahí. ¿Vas a estar detrás de la mesa o dónde? No, voy a estar detrás de la mesa. Ok, ahí sí se ve bien. Ok. Un poquito más arriba. Ya. Ahí. Ahí está perfecto. No, no está perfecto. Ok. Vámonos por la parte de acá. Ok. Materiales que voy a utilizar. ¿Tú me excusas bien, Mateo? Ajá. Ok. Los materiales que voy a utilizar son las cintas. Ya yo tengo un garland pequeño que armé. No va a quedar así porque tengo muchos elementos. Ustedes saben que yo no soy tan aparatoso, pero... So, we're going to keep on working with the ribbons. We already pre-made a garland organically. That's the rose and the shiny pink. Ok. Mateo, esta tela se llama Tool. Ok. Las venden donde en fábricas de tela, donde son distribuidores. Se consigue. Es muy común y es muy delicada. Es un doperrelo tanco transparente. So, that's the fabric that we're going to be using today. We can find them in any fabric place where, you know, where you can find any type of fabric. Ok. Ah, las venden en Walmart, en Target, en todas las tiendas, en MyCorp, en todas las tiendas. Ok. En Yermar también. Me voy corriendo. Las llevo para... Lo tenemos todo. Lo primero que voy a hacer, ya yo tengo el garland, pero yo necesito hacer una cortina. La cortina la acabamos de hacer nosotros todo, ¿verdad? Y voy a colocar, la voy a entrelazar, si quieres tú vas entrelazando la otra, Sonia. Ok, la voy a... Con la misma cortina amarramos el garland. Pedro. 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 El garland. Pedro. 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 Es importante Mateo, tienes que agarrar la cortina. Tienes que agarrarla con la tela para que nunca se pierda, ¿ok? Entonces, recuerden, chicos, es súper importante que, una vez que se pierda la fabrica, ese va a ser nuestro punto de tie-in, ese va a ser lo que va a arreglar todo juntos. Ok, ya tenemos. Esto sí, Mateo, sugiero a las personas que sea como de espacio dentro, un espacio casi el mismo para todos. Ok, super importante, siempre queremos distribuir la distancia de la propiedad, como lo estoy viendo ahora mismo, es muy bien distribuido. Ah, eso, eso mismo. Ajá, está perfecto. Este lo voy a tratar de ver. Ok, me encanta que esto tenga un poco de movimiento, porque más atrás, que puedas hacer, mira, acá hay esto, es como un zigzag, mira, acá, que tenga ese movimiento, porque te va a ayudar a colocar las cintas que vamos a utilizar. Esto es, vamos a hacer un zigzag, es lo que me dijiste, es que me, porque quiero ver los comentarios. Sí. Sí. Pero, ¿es en la caída o cómo? En la caída, tiene que, aquí no lo puedes ver, porque estamos de frente, pero si tú te pones a un lateral, como Sonia está pasando, mira, ella pasa por un lado, ahí está como pegado. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Sonia, otra vez más. So, as you guys can see, yeah, it should be one to the front, one to the back, one to the front, one to the back, one to the front. That's how we should place them. Super. Ok, miren. Mira todos los colores que tengo. Muchos colores. Señores, no son costosos, pero hay que tenerlos todos. Mucha variedad. Ok. Ok, guys. So, as you can see, all the fabric, all the ribbons he has, they kind of go with the same colors that we're using with the balloons, but they are very essential to have. We should work this decoration with all these different type of colors. Siempre tiene que prevalecer, Mateo, la combinación. Vayan con su combinación, se congela. Me dijeron, no, se congeló ahorita porque se fue como la señal, pero ya, ahora, estaba mejor. Estamos bien. Ok, ok. So, guys. Estos colores van de acuerdo a los colores de los globos. Por supuesto, nuestra marca tiene los mismos colores. So, guys, as I said previously, it's very important that we keep the same consistency with the color combination. So, as you see, the five-inch balloons, they all have the same, they match the same colors of the ribbons, and that's what we're trying to do. It's all about color combinations. Ok, mira, Mateo, vamos a empezar a entrelazar, pero vamos a empezar con la cinta morada. Pedro, Pedrito, Pedrito, podemos acercar la cámara para esto porque creo que esto no se va bien si estamos tan lejos. Please. Ok, yo te la puedo colocar acá y después vamos otra vez más. Ay, yo creo que ahí está bien. Un poquito más para atrás. Creo que está muy... Ya va, espera un momento, espera un momento. Va, toma, toma. Ya va, Mateo, ya va. Para que veas acá. ¿Aquí está bien? Un poquito para más a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ok. Vamos a empezar primero con la cinta de color lila, ¿ok? Pero no vamos a hacer un corte. Vamos primero a medir desde acá arriba hasta el piso para después continuar y no cortar, no realizar una, sino una completa. Y de ahí nos salen dos. Ok, guys, so, um, we're going to start off with the lilac color. And once again, this is up to your preference, but this one will be the lilac. And what we're going to do is we're going to grab enough length that we could get two out of one single ribbon. That we get two, I guess, like, two strips. Se cruza conmigo o se cruza conmigo con otro color, ¿ok? Agarra acá y Sonia va a colocar el rosa y yo voy a colocar el big green, ¿ok? Eso lo vamos a hacer. Dime. Mezco, now we're, we're, sí, sí. Now we're alternating colors and once again, we have enough length that we could go all the way up and all the way down to have two and one ribbon. Ok, importante. Yo no tengo como, vamos a colocar el ejemplo que yo no me puedo desplazar hacia arriba porque no tengo la escalera. Yo tengo, ah, mira, acá el doble y tengo mis value string. Se lo coloco a la cinta y no necesito tener ninguna escalera ni nada. Ok, super important. Guys, uh, it's a tip for when we're working with, uh, when we're trying to put the ribbon really high. And we don't have a ladder. All we use is a strip and we just, uh, place it up top. Ok, ahora vamos a colocar. Mira, hay muchos huecos acá, pero hay otro procedimiento que se va a realizar para que no quede nada ahí, ¿ok? Vamos a colocar un montón de cápsula, pero esto es todo un proceso y estamos trabajando en it. Y esto va a ser muy bonito. Pero acá nos dicen que no está terminado y ya se ve hermoso. Pero mira, Mateo, para que las personas sepan, como el video va a estar grabado, ahorita medio pueden preguntar, pero nos pueden preguntar al directo todo lo que quieran. Pero hay que concentrarse. Y los elementos que son muy importantes acá es la combinación de colores. Si no tienes una buena combinación, de verdad que es muy complicado realizarlo. Ok, guys, so, uh, Pedro would like to share with us, um, first off, we would like for you guys to pay attention, and then we could ask questions at the end. Um, but right here, the most important thing, the most thing that you need right now is to have a great color combination, uh, sense of, you know, know how to create, like, combination of colors, uh, that's the best, the most important thing here. Ok, estamos colocando, mira, tratando de que todos los espacios tengan, ok, las cintas. Los colores. So the, the whole, the main idea right now is that every single space needs to be covered with ribbons. Si usted, por ejemplo, a la cinta se le fue hacia otro lado, usted agarra un dache y se lo va a colocar atrás del balón, ya va a posicionar la cinta, mira, sin moverse. Ok, so, very, very good tip. Eso es un buen tip para cuando queremos, eh, fijar una cinta en un lugar, ponemos el balón dash. Guys, a very important tip, when we want to fix the ribbon somewhere and it's just quickly, it's not simply staying there, we're going to use the balón dash every single time we need to fix something onto a specific place. Estoy colocando ahora una cinta que es un poco más gruesa que las demás, ok? Right now, ¿en el medio o eso es al azar? Al azar. Ok, so now, tiene un detalle más fuerte del color de los lados que en el centro, ok? Es totalmente de tela. So, this fabric that I was ripping right now, what we're going to add is a little bit bigger than usual for the decoration, but it's going to give it a pretty nice effect of, you know, variety. La cinta se puede tranquilamente reciclar, ok, Mateo? You can recicl- one of the best things about this is the creation is that we can recicl- each and every single ribbon. There's no need to waste them. Acabas nos comentan, demasiado bello. Está bello para un gender reveal. Espectacular. Y es un detalle, son detalles que marcan la diferencia con lo sutil, con la elegancia, ¿por qué? Porque si nos ponemos a ver las cintas, las cintas todas tienen un color tan suave que se pierden con los globos, ok? So, it's super important guys, it's all about, you know, this attaching to details and you see that the ribbons get lost within the balloons. It's all that little small details that matter. So, this was in the original plan but we're gonna add them now because, you know, as a decorator, we always have ideas popping up and this is something that occurred to us, like, last minute. Voy a agarrar, corte la tela, el tool, muy pequeño y mira lo que voy a hacer. ¿Estás viendo esto? Y usted se lo puede adicionar. Espera, espera. Pedrito, Pedrito, Pedrito. Lo vuelvo a hacer una vez más. Voy a hacer varios. No te preocupes, ya. Déjame tocar este y te hago el otro, ¿sí? O bueno, ya lo tengo. Eso es con un rubber band, ok. Es el tool. ¿Con qué lo amarras? ¿Con qué lo amarras? Con ligas. Son ligas. Algo. Tenemos que hacerlo como muy práctico y rápido, ¿sí? Entonces, lo que hago es colocarla, la... Mira, voy a pasarla por la parte de atrás y ya acá, lo único que debo hacer es simplemente, estoy haciéndolo doble para que nunca se me suelte. Soy súper precavido en eso. Y lo que tengo que hacer es colocárselo algunos detalles para decoración. So, this is just gonna add a little bit of detailing. Uh, that's a tool. That's, um, a fabric. You can find any, uh, Michaels, you know, Walmart, Target. And all we have to do is just put them with rubber bands. We just simply tie them together. Voy a... Te lo voy a enseñar lo más cerca que tú puedas, ¿sí? Mira. Uh-huh. Okay. Wow, está bien, está bien, está bien. So, you can see right there. That's how it... Y lo amarramos a la cinta o al globo. Al globo. Se amar al globo, okay. And we tie... We tie it directly to the balloon. Voy a solamente a colocarle varios toques porque vamos al procedimiento siguiente. Si quieres, vamos a hacer los ponches. Mira, ven. Yo lo coloque acá. Ahora me gustaría colocarlo arriba. No me gusta hacer muy plano. Siempre lo digo ya. Ya. So, now, since we put it in the bottom, we're going to put one in the top. Pretty much what he's trying to say is that he likes to be sporadic and show the details everywhere. Okay. Okay. No, estos no. Son los grandes. Los grandes. Okay. Ya yo tenía preparado unos ponches que me van a ayudar, Mateo, a sellar los huecos que hay arriba, okay? Okay. Hay dos maneras, con los Balloon Street o con las ligas o con nuestros 260, pero como ya yo lo había explicado, lo otro es la misma técnica que agarrar un 260, desinflarlo y hacer dos conectores, ¿ok? Mira, ve la diferencia de cómo se ve de feo los cuellos en este caso. No, no, podemos ver exactamente, pero ya les dijimos. Ok, mira. Ajá. Ok, déjamelo ahí. Déjamelo, yo les explico en inglés, por favor. So, Superguys, quick, you see how we mentioned previously that in this decoration we must hide all details, and you see how we see the neck, that's not supposed to be there, so that's a good example of why we need to hide all the details for this decoration in particular. Ok, ok, mira. Vamos a ver. No, se nota la diferencia que está súper limpio. Ok, mira, con dos ligas también puedo hacer esto, Mateo, ¿eh? Ok, so that's, ¿dónde se sienta o ligas? No, para que tengan otro procedimiento de hacerlo, ¿sí? Ok, so that's another variation of how to do things instead of 260, that's how we use a rubber band. Estamos colocándole sus postizos, también yo les digo que a través del cuello, dos de los cuellos, por lo menos tienes que tener la presión de dos globos si tienes un cuarteto, ¿ok? Agarras tu cuello, que también lo puedes hacer. Aquí es muy fácil porque el garland no es tan grande. Ok, so guys, it's really, we could also do it with the neck of the balloons, of the two of the clústeres. It's possible because, you know, the garland isn't too big in this case, so it's also a nice approach to having to use 260s. Acá nos dice Balloons Nile, Pedro explica muy bien. Gracias, gracias. Es un buen maestro, es un buen maestro, Pedro, hasta yo estoy empeñando. Pero, 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 antes de que empecemos, yo le quiero compartir a la gente, que la persona que me enseñó a calibrar globos a mí en verdad y amarrar fue, fue Pedro. Así que, él ha sido un maestro para mí también. Fue una noche en el plot, Dios mío. Fue como 50 horas en un día porque eran como 50 mil globos y nos quedamos nosotros ahí. Así que, Pedro, yo también he sido un alumno de Pedro. Muchas gracias. Ok, tengo la cinta, Mateo, y no tengo cómo conectar, no tengo las ligas, no tengo los cuellos. So, um, now I need to connect, uh, the, um, the ribbon with the, el, el, vas a amarrar la cinta con los globos. Y no tienes ni liga, ni tienes ni cuello. Correcto. Ok, so now, right now we're about to learn how do we tie these two, uh, objects together without the use of rubber bands or the necks of the balloons. Ok, voy a agarrar la cinta y lo voy a entrelazar y pasar por arriba y vuelvo a agarrar mi cinta. Mira, a ver, esto es un tip muy bueno. Tip caro, tip caro. ¿Por qué? Porque yo pasé la cinta por la parte de atrás y ahora, para que quede bien puesta, voy a presionarla y lo que hago es amarrar el globo y ya tengo mi cinta lista. So, guys, super simple how we just did. Uh, first we begin by making a couple, wrap it around the, the balloon. Then we wrap it around the garden and then once we wrap it around the garden, we wrap it around the balloon once more. And that's what's going to fix everything together. Ok, ahora, empecemos con el procedimiento de la mesa. Now we're going to start off with the table part of the decoration. Acá no dicen fuerte balloon, so cute. ¿Qué es lo blanco, es cinta o tela? Lo blanco, esto es tela y globos. ¿Se ve bien, Mateo? ¿Se ve bien? Está excelente. Ok, señores, ya tengo en la pared, se ve, de verdad que se ve súper linda, pero creo que la mesa está un desastre. So, as you guys can see, we have a very nice, um, curtain, um, a garland back decoration, backdrop, uh, but now we need to work on the table because it's a disaster. Vamos a recoger toda la mesa, yo necesito, yo voy a hacer un garland, pero lo tengo ya preparado. No necesito, yo voy a buscarme, si quieres traerte la leyenda por acá, Sonia, y te traes 8 globos. Yo, yo busco los globos. Ok, ya nosotros, lo que vamos a hacer es un, pues lo voy a hacer porque hay muchas personas que no saben, están empezando. Les voy a enseñar, ya yo la tengo preparada, pero les voy a decir el procedimiento. ¿Qué debe hacer para hacer un pequeño garland, un ronel de globos, un centro de mesa de globo? So, right now, those of you who do not, uh, have the experience yet, or those of you who do, uh, still we're gonna learn how to make a, uh, a garland, but mostly for centerpieces. Para los que apenas se unen, les recuerdo que este live va a quedar grabado en nuestra cuenta de YouTube, Gemma de Gusta, para que se suscriban con todos los videos, todas las clases. También este live en específico estará en nuestra cuenta de Gemma de Asociados, CC Balloons RD. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer, vamos a realizar el garland con tríos y cuarteto de cinco pulgadas no calibrados. Ok, so, uh, to start off with the garland, we're gonna do, uh, triplets and clusters of, clusters of three, clusters of four, and they're not gonna be calibrated or sized, it's gonna be organic. Tiento, voy a hacerlo a un ojo por ciento como ya lo tengo, ok, tenía ese, ok, ahora voy, el mismo procedimiento así para que no se vean, voy a hacer, entrelazar en forma de cruz, de X, ok, y de una forma muy, pero muy profesional, alas, la parte de afuera del cuello, más no esta parte de acá. Ok, so, super simple guys, once again, remind you, uh, to when we tie balloons, we're gonna start off with the X technique and just wrap it around until we can make a simple knot. So, it's super important that when we, uh, to keep control of the balloon and, you know, uh, all the balloons we're working with, it's too, important to kind of place your fingers in between all balloons, that way we maintain control. Ajá, el símbolo de la, de la obra araña, ok. Like a Spider-Man. Ajá, yo tengo, hice cuartetos, para hacer los garlands, necesitas hacer cuartetos, tríos, quinteto, como la persona se sienta más cómodo para entrelazar los globos del garland. Ya yo lo tengo preparado, mientras tú le explicas, vamos a ir, viene la modelo, a traerme mi garland de globo. So, super simple guys, uh, the technique is here is, uh, you know, work as, uh, however you feel comfortable, maybe in clusters of three, clusters of four, or clusters of five. It's an organic garden, we do not need to size anything. Ok, le voy a explicar, ya lo tengo acá, y lo hice, coloqué el color shiny gold. So, uh, we began with the shiny gold. Para darle un brillo, algo sutil, es súper meticuloso, con los detalles en gold para que se vea un detalle de brillo. So, this is, this will have a very subtle, uh, shiny effect, or, uh, you know, like, detail to the decoration. This is something very subtle, and it's going to be very, and again, it's going to give a very nice detail. Ok, aquí lo tengo, y voy a agarrar, ya lo tengo armado, y voy a agarrar mi cuarteto, y lo voy a entrelazar. Como usted se sienta más cómodo, no hace falta amarrarlo o entrelazarlo de una forma muy duro, porque se te pueden romper los globos, ok? Ok, so, this is a simple way to tie the balloons, uh, in the garden, you know, how we're using the fabric to tie everything in this case. Uh, there's no need to do it very, uh, hard or rough, um, we can do it just very simple and very delicately. Lo dije a la gente, y me gusta hacerlo, no me gusta hacer tan plano, me gusta colocar cuartetos y trios de cinco pulgadas, ok? No calibrados. So, I like, his preference is working with clutches of three, clutches of four, of five-inch balloons, and they're not going to be calibrated. Ok, voy a conectar de esta forma, y voy a hacer el mismo procedimiento, voy a entrelazar con los globos que ya había amarrado, para darle un poco, un poco de presión a la última parte, que es el último conector que voy a, voy a darle, eh, fin completo, si? Ya aquí acabamos. So, the proper way of tying is to always go back to the, the previous, uh, cluster, to kind of fix everything together and give that actual area of security. Esto es para, perfecto, esto es para una mesa de seis pies, esto es un garland que mide cinco, cinco, ok, cinco, un poco más, yo soy un poco, no soy tan alto tampoco, casi, esto es seis pies, en realidad es seis pies, porque me sobresale la mesa que es de cinco pies, ok? Ok, so, this is a six-foot garland approximately, and the table is wrong. La mesa es de cinco pies y el garland es de seis. So, uh, agua. Cinco, cinco. Mira, esas son mis mesas de agua. ¿Son double-stuffed o no? No. Ok, so, now we're going to use water weights, um, we're going to bring in the water weights. ¿Cuántos son? Tres. Son tres. Ok, son tres. ¿Por qué? Voy a utilizar la primera en la esquina izquierda, ok? Y la segunda, yo dejé los cuellos de los globos, en este caso, para que tenga peso el pie y puedo sostenerla. Ya van a ver por qué yo dejé en la esquina esto. So, we're going to put it on the corner, uh, on the end of the garden, and you're about to find out why we're going to put one of the water weights on that side. ¿Uno en la esquina, y dónde van los otros dos? Uno en la izquierda, uno en la derecha, y uno central. Ok, so, one of the, one on each end, and then one in the middle. That's going to be the water weights. Ah, Mateo, el tamaño del peso va, va a, va a depender que el tamaño del garland, ok? Ok, and a different point. ¿Cómo? Va a depender el tamaño de los pesos de agua. Ok, so, uh, depending on how thick the decoration is, or how big the, the garden is, is how big we're going to size the water weights. Um, so, in this case, it's very fortunate to the decoration. Mateo, mira, a ver, te voy a mover el piso, necí, pómella. Ok, mira, por qué yo coloqué, no, tiene que estar abajo, más abajo, más abajo, 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 ahí, ahí. Por qué coloqué el gar, el peso de agua en la esquina, para que me haga esta caída. Ok, so, very, so, as you can see now. ¿Me acudiste? Sí, me acudiste bien. Eso, so, guys, uh, you see how he just did that effect of the falling, the cascade, that is done. That's the reason why we, um, put those, so we have that effect. Very nice. Muy buen detalle, Pedro. Mira, ahí tiene un, más un poquito, tiene una caída porque te hace el peso. Oh, you see that the water weight, guys, very, very nice. Yo quiero, yo quiero, quiero, quiero que hagan aplausos, hagan, yo quiero aplausos ahí en el chat, por favor, aplaudan, porque eso fue un gran tip, una gran técnica. Así que aplaudan, por favor. Manten aplausos, manden aplausos. Por favor, los aplausos, señores. Al que, al que está aprendiendo, manden aplausos, please. If you guys are learning, please, uh, start clapping in the comments. Ok. Mire, ahí está. No, no, ok. No, ya va. Mateo, voy a cambiar la cámara porque vamos a hacer, eh, necesito que tú veas esto poco a poco con los detalles que se van a hacer, ¿ok? Ok, ok, te me lo explico, tú lo vas bien, vamos a meter, por favor. Ok, aquí ya yo tengo el garra de todo lo que ustedes ven, ya tiene sus caídas, pero ustedes van a ganar rápido. Me encanta cuando uno, ¿cuánto tiempo tengo, por favor? En realidad tenemos aproximadamente siete minutos, pero tranquila. Pero acá todo el mundo te está aplaudiendo. Mira, Mateo, otro tip. Cuando ustedes tienen estas cintas... Ay, Dios mío, ya. Espérate, Mateo, pero tú no estás entre los planes. Por acá veo que mucha gente está aprendiendo, acá les pedimos a la gente que está aprendiendo algo nuevo. Por mándanos aplausos. Así que estamos... Mira, usted va a agarrar las cintas y vas a tener un envase, ¿ok? Y vas a cortar, ¿ok? Como tú quieras. Y ahora vas a colocar... Ponte por acá, para que se vea. Y vas a colocar y vas a ver cómo se ven las cintas acá. So, it's just different sizes and different colors of fabric. ¿Por qué los coloco? Ok, ¿por qué los coloco acá? Para que no se me caigan y tranquilamente puedo hacer el mismo procedimiento de la cinta del otro lado. O sea que, como que... Pedro, perdón. Pedro. Hay como que darle una vuelta para que quede como todo amarrado, ¿o cómo? Que entrelaces para que él no se desate. Así que se vea, ¿verdad? There's a very nice effect, a very nice detail. ¿Listo? Ok, Mateo. Viene la parte donde todos ustedes tienen que hacer esto. Ok, yo te voy a colocar los detalles, ya te voy a decir por qué. Le recuerdo que el centro de mesa es un garland orgánico, pero aproximadamente 6 pies de largo. Entonces, depende del tamaño del globo que estamos trabajando en este momento. Estamos hablando de un globo de 5 pulgadas, pero que no tienen la medida exacta. Entonces, está uno de 3, de 4. Lo importante es que tengamos suficiente de largo el garland. Ok, Mateo, la vajilla no me llegó. Con los cubiertos de cristal que la gente de Jemar USA no, pero yo conseguí esto, ok? Ok, voy a agarrar una servilleta de papel común. Mira, la que tú quieras, pero que combine con la decoración, ok? Ok, so this is how we're going to set up a complete decoration. It's super important, guys, that any type of decoration, you always keep the same consistency in colors. You see how they're cut off the napkin, the colors on the balloons of the garland, both garlands, and on the curtains. Para que los que no saben, todos estos globos, todos estos globos de Jemar, lo podemos conseguir en los asociados CC Balloons RD en la República Dominicana. Mateo, tengo acá, tengo, mira, aquí, te voy a dejar los cuellos, ok? Ok, so guys, so now how we previously mentioned how we're going to cut off all the necks of the balloons to hide the details. But in this part of the decoration, we're not, because we're simply going to, you see, this is going to be part of the decoration. Ahí dejamos los cuellos, entonces. Ok, ahí deja los cuellos. Aquí no hay ningún problema, dejas el cuello acá. Pero con la cinta, ok? Con la cinta, tú vas a entrelazar, ese es tu cubierto, y tiene un detalle de la decoración. Así que cada lugar de la fiesta va a tener algo relacionado con los colores de los dos. So guys, super important, as we're going to bring all the colors from the decoration onto the table. First the garden, now this is going to be the decorative part of the silverware for a party. And once again, this was something done for something on a budget. This is something that we could all make on our own. It's very, very nice. It's all about the details and the color combination. Yes, I missed how he kept the garden down on the table. Did he use waterway? He did, and that's how he got that effect that it was falling. Don't forget to add the ribbons as well, and we have a nice little cast key effect. Aquí me dicen, super, me encantó. Hermoso. Verde. Ya, un momentito. Ya voy para allá. Estoy cumpliendo. ¿Qué color hay rosaria sobre? Todo, todo tiene su esencia y vean cómo podemos jugar con todos los globos. And then you see, this is literally just bringing the colors and the balloons into every single part of the party. Super nice. Ok. Vamos al siguiente procedimiento, que es el de la tela, que es el de la tela, para colocárselo al mantel, al roller, ok? So now we're going to go back to the fabric part, just remember this is like a see-through, little temple, wedding dress, wedding gown. Es el mismo procedimiento. Es el mismo procedimiento que aprendimos a hacer en el corte. Eso es para darle más detalle a la mesa. Ya, ya. Yo creo que una de las cosas que las personas, y lo digo con todo el corazón, mira. Trabajen y traten de ser curiosos en la decoración. Tienen que estudiar los temas, ¿sabes? Es muy importante, Mateo, cuando tú estudias un tema, ¿sabes? Guys, it's super important what he just mentioned, is that as you work with decoration, as you create something, always be curious, and always, you know, bang things, and this is how we come to have decorations like these. And thanks for helping me out. I have Miami language, Miami English, which is not the same as regular English. Acá tenemos mucha gente aplaudiendo, mandando corazones, mandando de todo. Ok. Ya, vamos a colocarlo del otro lado. Ya va, que voy a hacer el otro procedimiento, que es, que le falta, vamos a tomarnos de que se me olvidó el high sign, pero tengo otro procedimiento, tenemos el high sign, pero, también. Las ligas hacen un papel muy importante en la decoración, ¿sabes? So, I see the rubber bands make a very, very important part of the decoration. Ok, dice, que mello quedo hermoso, una gran fiesta. Ok. Mira, yo tengo, ya va, espérate porque siempre hay YouTube sound, que yo no, oh, espérate, espérate eso. Yeah. Yeah, that's cool, that's, that's one of the biggest parts, the fabric, tulle fabric, and, um, just the ribbons that fall, it's very nice. Mateo, tengo un gran problema. ¿Qué pasó? Que las flores me vinieron en color amarillo. Pero. ¿Y qué problema es ese? El problema es que te tengo la solución. Yo tengo la pintura, pinto las flores. Pero eso es porque no quieres el amarillo, es porque quieres otro color. Para combinar. So, ¿y qué pintura es esa, Pedro? Es para flores. So, that is a special, uh, flower paint that's specific for flowers, and that's when it's going to give us a little bit of combination in between colors, like, you know, this will make the flowers a little bit more different. And you see, we got, ¿es una flor de verdad o artificial? Es una flor de verdad. Natural. So, these are real flowers, guys. And, uh, in this case, it was yellow, and he, uh, I guess, painted it over with, uh, purple. Okay. Acá dicen, pero my goodness, demasiado espectacular. Acá dice la gente de CC Balloons, que siempre listo. Sepan, que tenemos mucha solución a nuestro alrededor, pero como te dije, nosotros tenemos que estudiar la decoración. Ya tenemos los globos. Simplemente ya sabemos qué debemos hacer, ¿sí? So, it's super, guys. It's super important to start imagining things and start creating. We already have the balloons. All we have to do is put our mind to, um, to something that we could create, something out of the ordinary. In this case, as you can see, we could do a lot. Okay. 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 Mira, tengo, tengo un problema. Se me acabó el high shine. Okay. El high shine. Vamos a colocar el ejemplo que se me acabó. Yo igual se lo voy a colocar acá. Vamos a imaginar, literalmente se me acabó. Okay. We're going to apply the high shine first, and then we're going to learn a little technique he's going to show us without high shine. So, this is, uh... Okay. Ahora me tienen que ayudar a mí a traducir este, este, esto. ¿Cómo se dice eso en inglés? Glitter. No, no, no. Glitter no, lo otro. Eh, laca. ¿Una pega o eso qué es? Esto es laca. Esto es un brillo. Pero yo no uso nada para el pelo. ¿Qué es eso? No, amigo, pero lo usa tu novia, la amiga de tu novia. Laca. Eso es fijador. Se están riendo de mí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, my God. Qué loco. Sprite. That's, that's... Okay, hairspray, pero eso es para brillar el pelo, okay? All right, hairspray. No, no es para brillar. Es para colocarlo un poco duro el cabello. Okay, so that's a hairspray. Guys, I didn't know it was just hairspray. Um, it's to, um, it's to, um, and it's to, um, apply all the glitter. Sí, es como un gel, pero en Sprite. Un aplauso para Mateo, un aplauso para Mateo, please, please, please. Mateo, que es lo que te va. Super, super. That's the hairspray that we're going to use to put the confetti or the glitter. Okay. Thank you, Anais. Thank you for everybody that understands and that's saving me. But, uh, clap it up for Mateo. All right. Okay, uh, back to, back to being serious. Back to being serious. ¿Qué tal? Aquí no se puede dilucidar, a lo mejor, tanto, porque estoy lejos. Pero ya ustedes ahí pueden ver la gran diferencia. Mira los detalles. Okay, very nice. And there we can see all the details of everything, guys. Mira cómo se ve el... So, ahí tenemos flores, tela, Mireya y High Shine. Okay, y las cintas, okay? Y las cintas. Ahora la tela. So, you see, guys, all the elements we have there. We have the fabric, the tulle, we have, uh, glitter, um, we have, uh, flowers, we have High Shine. We have a lot of things. Super nice, super nice. Okay. Mira, a ver, Mateo, se ve en los cuellitos de los globos y es un detalle pequeño para esta ocasión. Que se ve un detalle de lo que es el, 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 la boquilla más fuerte el color. Mira, aquí están los cubiertos. Ustedes, si quieren, lo pueden comer. Super nice. Fíjate, dice, muy tierno y delicado. Mucho con demasiado. Don't forget hairspray. Why are you going to be so mean? No, bro, se ve super bien. Super, super, super. Pero, espectacular. Yo que te he quedado un aplauso de acá porque. Está demasiado, guys. So, guys, here we learn how to literally make a whole decoration, a set-up of party in a very cost-effective way. Esto fue una, una, como organizamos una fiesta básicamente en un costo muy, muy, muy económico. ¿Cierto que sí, Pedro? Sí, es que las personas también tienen que, que no hace falta gastar mucho, que no hace falta gastar mucho para, para tú tener un buen presupuesto, para, no necesitas tener un buen presupuesto para hacer una fiesta que te tenga que costar muchísimo. Simplemente lo que tienen que tener es detalles para la decoración y esto, tú puedes venderle a una cliente esto a 500 dólares y no gastas tanto dinero, ¿sabes? Acá, acá me dicen, este era lo pequeñito. Y me preguntan, me van a decir que me van a agarrar hairspray para que nunca se me olvide. Mira, podemos hacer algo extraordinario, ¿sabes? So, guys, as you can see, with, in a very cost-effective way, we could create a lot of value and make a lot, a lot of things. As you can see, we just decorated a whole party with just balloons and ribbons, pretty much fabric, tools, as you call them. So, it's very, very nice, a very nice approach. Guys, it's all about your imagination. Pedrito, yo creo que estamos muy bien listos para la foto. Y estamos a muy buen tiempo, Pedro. Te felicito por hacer una fiesta en menos de una hora. So, guys, this is less than an hour. We've made a whole party, and that's amazing. Así que, vamos a poner la foto primero. Y después, no despedimos. One, two. ¡Bravo! Súper, 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 súper. Para dar una reseña rapidito. Señores, no pierdan la fe. No pierdan la esperanza. Simplemente, conéctense. Pensamiento con corazón. Y pueden hacer cosas extraordinarias. Señores, tienen que saber conectar con las personas. Yo conecté con esta compañía. Me ha dado la oportunidad. Y seguimos creciendo. Se siguen realizando estos proyectos que son muy buenos, que son muy beneficiosos para muchas personas. Pero, yo te quiero dar la gracia favor. Por estar en clase. La gente de C.C. Balloon, si estaría acá también, te haría unas gracias tremendas. Creo que cumpliste la meta de hoy. ¿Cómo te gustó? ¿Cómo? ¿Te gustó? Sí, nos encantó. Yo creo que todo el mundo, desde hace media hora, yo estaba dando aplausos, aplausos, aplausos. Que vean que en tan poco tiempo, ojo, ya yo lo tenía preparado, pero yo tenía una hora antes. Y si tú vendes un proyecto en tan poco tiempo, puedes tener la oportunidad de tener más de uno, dos, tres proyectos en un día. Es simplemente de que tú sepas cuáles son las herramientas necesarias para hacer una decoración de bajo costo, pero que te dé muy buenos dividendos. Ok, guys, super important that he shared with us right now that he did this in two hours. Basically, he could sell this decoration for three times in one day. And it's going to be a very, very cheap decoration, but it's going to have so much value that it's going to be a really great return on investment. Pedro, así que terminamos la clase hoy. ¿Vienen más clases con Pedro? ¿Vienen más? ¿Cierto que sí? Tengo dos proyectos más. Bueno, todos son muy especiales, pero el último proyecto, yo voy a hacer algo que va la gente a decir, prepárense, porque necesitamos como una hora y media. No, mentira, voy a hacer algo que les va a encantar. Yo, cada vez que me dicen un proyecto, no importa lo pequeño, sino lo grande que puedas transformarlo en tu futuro. So, guys, it does not matter how small your projects may be, quote, unquote, or anything. It's just how much it's going to give value to you. So, please, guys, keep on assisting these projects and keep on working. We're going to have more projects with him. It's coming soon. It isn't his last class, and it wasn't his first one either. So, we hope to see you guys in another time with him. Don't forget that we'll be back tomorrow at 11 a.m. Pero, te quiero dar las gracias y otra vez de nuevo, nos vemos en la próxima. Demasiado. Quiero que la gente empiece a compartir el live con la gente. Ah, ya te voy a grabar el video. Gracias a la gente de CC Balloon, República Dominicana. Mi amiga Pastor Balloon que está conmigo acá acompañándome. Muchas gracias también. De verdad que gracias, gracias. Y bueno, aquí estamos para servirle, ¿sí? Bueno, ok. No te olvides de grabarlo y, por favor, etiquétate. 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 Bye. Chaito. Déjalo yo un ratito para que les guste una foto. Bueno, para que lo miren un poquito. Vean los detalles como se ven en la foto. Me parece que se ve súper cute. Ok. Vamos a esperarnos. Ya va. Este, bueno, me gustó mucho. Los detalles se los voy a mostrar para que ustedes tengan. Wow. Esto. Ok. Miren estos detalles. Se nota la diferencia. Es con un garland pequeño. Pero vean cómo se ve la gran diferencia. Miren, señores. Aproximadamente de altura. Son cinco pies. Está súper lindo. De verdad. Yo les voy a estar enviando las fotos. Las personas que quieran las fotos para que vean. Voy a hacer unos videos a la mesa. Para que vean todo el contenido. Ustedes puedan hacer diferentes motivos para el niño, para la chica. Son muy románticos. Mira los detalles. El gris. Las servilletas como están. Así que, bueno. Cualquier cosa. Estamos a la orden. Thank you, guys. Nos vemos en otra oportunidad el lunes. Va a ser algo muy detalle. Un detalle pequeño porque no tengo tiempo. Vengo de viaje. Y, bueno. Gracias. Chao, chao. Bye, bye. 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 Bye.